¿Qué es la casa? ¿Y si no vienen? ¿Qué debería hacer con él? Esta casa es para siempre. El entorno perfecto para una familia joven. A veces a la gente le gusta estar sola. No puedes estar con los otros a todas horas. Deberé tener un fondo. Es algo que puedo hacer. Déjame hacerlo. Te hace actuar como si fueras su jodida madre. Ni hablar. Vuelve adentro. Venga. Quiero volver a casa. Así es la naturaleza. Las cosas son así.